Novena esta. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Le alabamos su sol, que Jesús también recibe el mundo y al frente de la vida. Considera cómo al ser despojado Jesús de sus vestiduras por los verdugos, estando la cúmica interior pegada a las carnes desolladas por los azotes, le arrancaron también con ella la piel de su sagrado cuerpo. Compadece a tu Señor y dile. My innocent Jesus, by the torment that you suffered and being strived of your garment, help me strip myself of all unnecessary attachment and mercy. That I may give all my heart to you, worthy of my love. I love you, oh Jesus, my love. You love my heart, and I repent of ever having offended you. Never allow me to offend you again, but that I may love you always. Let you with me as you will. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, Jesus. I see them, Father, and I will tell you again. I see them, my love, and I will tell you again. O shall we be Lord, lograte? Just be a presently. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Dios te Santa María, I know you are the best if you make city, healthy! I love you, too- I know you, too- gift in heaven with my heart. Here are you, too- ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar con tu ropa! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Andau! ¡Viste otra sombra! ¿Qué fuerza tiene? ¡No siente dolor! ¡Vamos! ¡Dale! ¡A ver si lo grito ahora! ¡O es muy fuerte o es muy tonto! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Santa Cruz te bendecí a tu Dios y a tu pecador. Amén. Considera cómo Jesús, tendido sobre la cruz, alarga sus pies y manos y ofrece al Eterno Padre el sacrificio de su vida por nuestra salvación. Se enclavan aquellos bárbaros verdugos y después levantan la cruz en alto, dejándolo morir de dolor sobre el patrículo. Amén. Oh, despreciado Jesús. Alabar mi corazón a vuestros pies, para que me desigualdice en la cruz de Dios. Amén. 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 ¡Estados, hay que levantar el sacrificado! ¡Vamos, tráganselo! Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. ¡Vamos, rey! Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. ¡Vamos! Perdónale, Señor, perdóname. Perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Perdónale. Después de tres horas de agonía, consumido de dolores y exasos de dolor, y sin fuerza su cuerpo inclina la cabeza y expiria el arco. Dios mío, por qué me has abatorado? Y yo te bendigo, y 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 te bendigo por el amor de mí. Y te bendigo, 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 y te bendigo. Y unless you're finished,anse in your feet, and burn into an awesome with you. I yield my soul into your hands. I love you with all my heart, And I repent of ever having offended you47 δεν calf that I may love you always, and then do with me as you will. Madre, hay tienes a tu hijo. Hijo, hay tienes a tu madre. Tengo sed Toma, es de algo ¿Quieres más? Todo se ha cumplido Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Vamos a asegurarnos que está muerto No estaba, ya se murió Jodí junto, Jesús mío Beso el caldecido de esa cruz En que por mí habéis muerto Yo por mis pecados Tenía merecida una mala muerte Mala vuestra es mi esperanza Hea pues, Señor Por los méritos de vuestra santísima muerte Concédeme la gracia de morir Abrazado a vuestros pies Y consumido por vuestro amor En vuestras manos encomiendo mi alma Os amo, oh Jesús, amor mío Más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón Que habéis ofendido No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez Haced que os ame siempre Y disponé de mí como os hará